Buenas a todos, ¿cómo están? Estamos acá grabando de esta manera, donde parece que vuelo, parece que estoy volando Pero no vamos a estar hablando de estas boludeces, sino vamos a estar hablando de una empresa, una empresa en particular ¿Qué empresa? Baba, Alibaba, sí, de eso vamos a estar hablando hoy acá en este canal de Ramiro Marra, no te olvides de suscribirte Estamos acá dando una vuelta por la oficina, mientras tanto les puedo ir contando de una empresa que estoy siguiendo con mucho, con mucho detalle ¿Cuál es esa empresa? Es la principal competidora de Amazon, la principal competidora de Mercado Libre Pero ¿saben qué? Tiene una particularidad, no compiten en el mismo distrito, no compiten en la misma zona Esta empresa, Alibaba, está en China, es el principal market de China, todo el mundo compra en China a través de Alibaba Y por eso hoy quiero traer acá, para empezar a contarles que es muy bueno así igualmente hacer la comparativa Esperen un minuto que hay que saludar al... Quiero mucho Bueno, ¿qué va la situación de Alibaba? Para ver si está barato, cara, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que empezar a compararla con Amazon por más que esté en otro lado Hoy si uno empieza a comparar los ratios, los números de los balances en cuanto a Amazon Algunos le dan mejor a Amazon porque Amazon tiene una mayor cantidad de ventas Pero la realidad es que Alibaba tiene mejor rentabilidad Y aparte cuando uno empieza a ver las ganancias, en Amazon, en Alibaba se recupera mucho más rápido la plata de las ganancias El price earning que siempre hablamos, que en Amazon Tienen negocios parecidos, Amazon está posicionándose con el Amazon Prime, está con el tema de la nube Que siempre contamos que tiene un negocio muy, muy importante Si puedo ir para atrás también, ustedes creían que no tenían la capacidad Pero tengo la capacidad de hacer muchas cosas Bueno, y esta empresa de Alibaba también está así gestionando el tema de las nubes También está en el tema de sacar su streaming, su plataforma de videos Calculo que nosotros no vamos a tener porque van a hacer los anime chinos Si alguno de ustedes gustan los anime chinos, capaz quieren sacar la plataforma de streaming de Alibaba Pero bueno, acá empieza el problema ¿Qué fue lo que pasó últimamente? Las últimas semanas Como ustedes saben, acá Mercado Libre con Mercado Pago se está posicionando como un gran jugador En China, Alibaba inventó Alipay Si acá eligió Mercado Pago, ahí le pusieron Pay No sé por qué lo dicen en inglés, pero pueden decir en chino también Pero bueno, no vamos a estar hablando en chino tampoco acá No me quiero ir por las nubes porque puede ser muy largo el video y ustedes no lo miran hasta el final Y yo necesito que lo miran hasta el final porque en el final siempre hago una soncera Que les hago sonreír y quiero que se queden ahí mirándome Bueno, ¿qué pasa? Alibaba agarra a través de Alipay y arma una empresa aparte Que se llama Ant Group Ant Financial, A-N-T Y lo que quiere hacer es salir a cotizar en bolsa con esa empresa Alibaba tiene el 30% de esta empresa de Alipay ¿Qué pasa? Iba a salir el IPO, iba a ser el mayor IPO de la historia de China Nunca había habido un IPO con una evaluación tan grande Estamos hablando de 300 mil millones de dólares, una barbaridad Pero ¿qué pasa? El gobierno chino dice, no, pará, pará, pará Vos ves que se había que hacer con esto pero todavía no tenés todos los problemas regulatorios resueltos conmigo Vos tenés que explicarme qué es lo que hacés vos dentro del sector financiero Con la plata en Alipay El gobierno chino, como sabemos, es un gobierno comunista con una economía de mercado Pero tampoco se deja pasar por encima Dicen, no, está bien, sin una economía de mercado, está todo bien, pero venís, entrate conmigo Vos ya sos demasiado groso Pensad que en China todos los chinitos usan Alipay Sí, con el QR, sí, apoyando el teléfono, con la estrategia, qué sea Entonces el gobierno El gobierno dice, no, vea, sentate conmigo antes de sacar el IPO Y cancelan el IPO Y eso hizo caer las acciones Entonces no es una oportunidad de compra Una oportunidad de compra a partir de las circunstancias que uno tiene que esperar que la vayan a arreglar Si no la van a arreglar, obviamente se va a complicar un poco Y no va a poder recuperar este 15% que perdió en las últimas semanas Pero igualmente Yo creo que Alibaba termina siendo una excelente compañía Para los que están ganando plata en Amazon Y quieren hacer una toma de ganancias Y quieren diversificar ¿Cómo diversificás? Y si diversificás, abriendo negocios en otro lado Esto como, si vos tenés una empresa de hamburguesas No vale que se le engan McDonald's a la cabeza Hagamos otra empresa de hamburguesas Que Mostaza, pongo mole Que ya va a ser cotizada en bolsa Y Mostaza quiere hacer una regionalización ¿Por qué hace una regionalización? Porque quiere diversificar el riesgo En este caso También Mostaza podría ir a China Pero bueno, en este caso Si vos tenés Amazon Decís, bueno, a ver, ¿cómo hago para cubrirme? Por si hay una crisis en Estados Unidos Con el rebrote y no sé qué Y porque ahora la gente no va a querer ir a los shopping A comprar, ni no va a comprar por Amazon Andás a ver qué puede pasar ¿Cómo lo haces? Lo diversificás a través de Capaz que ya tenés mercado libre Entonces te pones una patita en China Te metés con los chinos Empiezas a abrir tu mercado Chino Empiezas a hacer competencia El super chino Y qué haces? Comprás Alibaba Entonces tenés el mismo negocio En otra región Con menos riesgo Y aparte ya podés empezar a tomar ganancias en Amazon Que Amazon sabemos que subió mucho también Por más que tiene mucha potencialidad Por todos los negocios que está haciendo Amazon Por eso hoy lo que les traigo es esta alternativa Empiecen a seguir El Staker es Babá Y la empresa se llama Alibaba El principal e-commerce de China Que tiene un montón de páginas web Que venden Alipres Tabú Es un quilombo La empresa es lo que es Es un monstruo esa empresa Por eso les traigo acá esta recomendación Espero que les haya gustado este video Vuelo, vuelo, vuelo Más rápido, más rápido, más rápido Más rápido, más rápido ¿Cómo están haciendo? ¿Cómo están haciendo? Sí, ya sé que saben que tengo una patineta Y que ando muy bien en la patineta Y que lo hago así Pero bueno, los quiero sorprender Si les siguen gustando este tipo de videos Por favor Pongan un like Por favor Dejen un comentario Por favor Suscríbanse Por favor Así como se los digo Inviertan en la bolsa No sean boludos Alibaba Escapados Lo que sea Escondando estos videos así con la cámara de frente No sé si tengo que mirar ahí o ahí Yo tenía mi región que miraba para este lado Claro Tengo que mirar ahí Ahí estoy mirando ustedes A los ojos No jodan conmigo Soy peligroso No jodan conmigo